En esos días íbamos con mis hermanos por la calle de la mano de Margaras cuando una señora muy acomodada nos gritó, hijos de puta, a voz en cuello. En vista de la testarudez de ese marido recalcitrante, el tío obispo se presentó ante mi abuelo para exigir su intervención. Exaltado de furor cristiano y envuelto en olor de santidad, no se había bañado en quince años, lo puso al día sobre los pecados de su hija, una Belsabé enviada por el maligno para perder a los mortales. Mi abuelo no era hombre de aceptar aquella retórica referida a un miembro de su familia, ni de dejarse apabullar por un cura, por mucha que fuera su fama de santo, pero comprendió que debía salir al encuentro del escándalo antes que fuera tarde. Arregló una cita con Ramón en su oficina para resolver el problema de raíz, pero se encontró con una voluntad tan pétrea como la suya. Estamos enamorados, explicó éste con el mayor respeto, pero con voz firme y hablando en plural, a pesar de que las últimas cartas sembraban dudas sobre la reciprocidad de tal amor. Permítame demostrarle que soy hombre de honor y que puedo hacer feliz a su hija. Mi abuelo no le despintó la mirada, tratando de indagar sus más secretas intenciones, y debe haberle gustado lo que vio. Está bien, decidió por fin. Si así son las cosas, usted se viene a vivir a mi casa, porque no quiero que mi hija ande suelta, quien sabe por qué ando reales. De paso le advierto que me la cuide mucho. A la primera barrabasada tendrá que enfrentarse conmigo. ¿Estamos claros? Perfectamente, replicó el improvisado novio, algo tembleque, pero sin bajar la vista. Fue el comienzo de una amistad incondicional que duró más de 30 años entre ese suegro improbable y ese yerno ilegítimo. Poco después llegó un camión a nuestra casa y desembarcó en el patio, un cajón enorme del cual salieron una infinidad de bártulos. Al ver al tío Ramón por primera vez, pensé que se trataba de una broma de mi madre. Ese era el príncipe por el cual tanto había suspirado. Nunca había visto un tipo más feo. Hasta entonces mis hermanos y yo nos habíamos dormido en la habitación de ella. Esa noche colocaron mi cama en el cuarto de planchar, rodeada de armarios con diabólicos espejos, y Pancho y Juan fueron trasladados a otra pieza con Marcara. No me di cuenta que algo fundamental había cambiado en el orden familiar, a pesar de que cuando la tía Carmelita llegaba de visita, Ramón salía volando por una ventana. La verdad se me reveló algo después. Un día que llegué del colegio a una hora intempestiva, entré al dormitorio de mi madre sin golpear, como siempre había hecho, y la encontré durmiendo la siesta con aquel desconocido, a quien debíamos llamar tío Ramón. El tarascón de los celos no me soltó hasta diez años más tarde, cuando por fin pude aceptarlo. Se hizo cargo de nosotros, tal como había prometido ese día memorable en Lima. Nos educó con mano firme y buen humor. Nos dio límites y mensajes claros, sin demostraciones sentimentales, y jamás nos hizo concesiones. Aguantó mis mañas sin tratar de comprar mi estima, ni ceder un ápice de su terreno, hasta que me ganó por completo. Es el único padre que he tenido, y ahora me parece francamente buen mozo. La vida de mi madre es una novela que me ha prohibido escribir. No puedo revelar sus secretos y misterios hasta cincuenta años después de su muerte. Pero para entonces estaré convertida en alimento de peces, si mis descendientes cumplen las instrucciones de arrojar mis cenizas al mar. A pesar de que rara vez logramos ponernos de acuerdo, ella es el amor más largo de mi vida. Comenzó el día de mi gestación y ya dura medio siglo. Además es el único realmente incondicional. Ni los hijos ni los más ardientes enamorados aman así. Ahora está conmigo en Madrid. Tiene el pelo de plata y arrugas de setenta años, pero todavía brillan sus ojos verdes con la antigua pasión, a pesar de que la amargura de estos meses, que todo lo torna opaco. Compartimos un par de piezas de hotel a pocas cuadras del hospital, donde contamos con una hornilla y una nevera. Nos alimentamos de chocolate espeso y churros comprados al pasar, a veces de unas contundentes sopas de lentejas con salchichón capaces de resucitar a Lázaro que preparamos en nuestra cocinilla. Despertamos de madrugada cuando todavía está oscuro y mientras ella se despereza, yo me visto deprisa y preparo café. Parto primero por calles parchadas, de nieve sucia y hielo, y un par de horas más tarde ella se reúne conmigo en el hospital. El día se nos va en el corredor de los pasos perdidos, junto a la puerta de la unidad de cuidados intensivos, solas hasta el anochecer, cuando aparece Ernesto de vuelta de su trabajo y comienzan a llegar de visita los amigos y las monjas. Según el reglamento, solo podemos atravesar esa puerta nefasta dos veces al día, vestirnos con los delantales verdes, calzarnos forros de plástico y caminar 21 pasos largos con el corazón en la mano hasta tu sala, Paula. Tu cama es la primera de la izquierda. Hay dos en esa habitación, algunas vacías, otras ocupadas. Pacientes cardíacos, recién operados, víctimas de accidentes, drogas o suicidios, que pasan por allí unos días y luego desaparecen. Algunos vuelven a la vida, a otros se los llevan cubiertos con una sábana. A tu lado yace Don Manuel, muriéndose lentamente. A veces se incorpora un poco para mirarte con ojos nublados por el dolor. Vaya, qué guapa es su niña, me dice. Suele preguntarme qué te sucedió, pero está sumido en las miserias de su propia enfermedad y apenas termino de explicarle, lo olvida. Ayer le conté un cuento y por primera vez me escuchó con atención. Había una vez una princesa a quien el día del bautizo sus hadas madrinas colmaron de dones. Pero un brujo colocó una bomba de tiempo en su cuerpo antes que su madre pudiera impedirlo. Para la época en que la joven cumplió 28 años, felices todos habían olvidado el maleficio. Pero el reloj contaba inexorablemente los minutos y un día, asiago, explotó la bomba sin ruido. Las enzimas perdieron el rumbo en el laberinto de las venas y la muchacha se sumió en un sueño tan profundo como la muerte. Que Dios guarde a su princesa, suspiró Don Manuel. A ti te cuento otras historias, hija. Mi infancia fue un tiempo de miedos callados. Terror de Margaras que me detestaba, de que apareciera mi padre a reclamarnos, de que mi madre muriera o se casara, del diablo, los juegos bruscos, las cosas que los hombres malos pueden hacer con las niñas. No se te ocurra subir al automóvil de un desconocido. No hables con nadie en la calle. No dejes que te toquen el cuerpo. No te acerques a los gitanos. Siempre me sentí diferente. Desde que puedo recordarlo he estado marginada. No pertenecía realmente a mi familia, a mi medio social, a un grupo. Supongo que de ese sentimiento de soledad nacen las preguntas que impulsan a escribir. En la búsqueda de respuestas se gestan los libros. El consuelo en los momentos de pánicos fue el persistente espíritu de la memé, que solía desprenderse de los pliegues de la cortina para acompañarme. El sótano era el oscuro vientre de la casa, lugar sellado y prohibido al cual me deslizaba por un ventanuco de ventilación. Me sentía bien en esa caverna olorosa a humedad, donde jugaba rompiendo tinieblas con una vela o con la misma linterna que usaba para leer de noche bajo las sábanas. Pasaba horas dedicadas a juegos callados, lecturas clandestinas y a esas complicadas ceremonias que inventan los niños solitarios. Había almacenado una buena provisión de velas robadas en la cocina y tenía una caja con trozos de pan y galletas para alimentar a los ratones. Nadie sospechaba de mis excursiones al fondo de la tierra. Las empleadas atribuían los ruidos y las luces al fantasma de mi abuela y no se acercaban jamás por ese lado. El subterráneo consistía en dos cuartos amplios de techo bajo y suelo de tierra apisonada, donde quedaban expuestos los huesos de la casa, sus tripas de cañerías, su peluca de cables eléctricos. Allí se amontonaban muebles rotos, colchones despasurrados, pesadas maletas antiguas para viajes en barco que ya nadie recortaba.